Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es un poema, la poesía, así es, porque esos sentimientos hermosos no deben quedar dentro del corazón, sino emerger con un poema. Y Jessica Mulroney ha compartido un poema sobre tener esperanza y creer que vendrán días mejores, diciendo que todo el mundo está pasando por decisiones difíciles después de borrar una foto de Meghan Markle con su hijo. La estilista de 40 años de Toronto, Canadá, publicó una imagen de un poema en Instagram que decía, Al final del día, encuentra la valentía para tener esperanza, respirar profundamente y creer que días mejores vendrán. Al compartir el poema, el escrito escribió, Todo el mundo está pasando por sus propias decisiones difíciles en este momento. No culpemos a nadie por cualquier decisión que tome, ya sea sobre la educación de sus hijos o en los negocios, y sepamos que se acercan días mejores. Esto se produce días después de que borró una foto de uno de sus hijos gemelos en la boda de Meghan Markle, tras publicarla inicialmente el jueves en medio de informes de una disputa con la duquesa de Sussex. El poema se atribuyó al autor Tyler Knott Gregson, quien es un autor de bestsellers. Los gemelos de Jessica, John y Brian, ahora de 10 años, sirvieron como pajes en la boda real en mayo de 2018, y la dulce imagen mostraba a un Brian, chimuelito, sonriendo mientras estaba tras su tía Meghan cuando entraba en la capilla de San Jorge en Windsor. Jessica Mulroney compartió por primera vez la dulce imagen en Instagram la semana pasada escribiendo, Cuando me siento oscura y gris, veo esto y todo desaparece. Más tarde editó el texto cambiándolo a, veo esto y pura alegría. Se pensó que la publicación era un nuevo intento de Jessica para demostrar que sigue siendo una buena amiga de la ex actriz que ahora vive con el príncipe Harry en Santa Bárbara, pero la misteriosa desaparición de la foto de su página de Instagram ha alimentado el fuego de unos rumores de ruptura entre ambas mujeres. Jessica, madre de tres, regresó a la plataforma de redes sociales el 11 de agosto, luego de un descanso de dos meses después de que la influencer afro-canadiense Sasha Exeter la acusara de amenazar su sustento tras ofenderse en un video de Backlives Mother publicado por la estrella en línea. Bueno, pues terminamos este video con el texto de Tyler Knott Gregson, del autor que citó Jessica Mulroney. Al final del día, encuentra la valentía para tener esperanza, respirar profundamente y creer que días mejores vendrán. Bueno, pues esto no sé por qué me recuerda a una canción de una cantante mexicana, Yuri, Siempre vendrán tiempos mejores. Bueno, pues habrá que traducírsela y mandársela a Jessica Mulroney para que se sienta más contentita. Siempre vendrán tiempos mejores. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. ¡Gracias!